cómo están amigos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de robert game store la tienda de juegos más grande del ecuador en esta ocasión te traemos el unboxing del nuevo mando de la marca nacon se trata del revolution 5 pro es el mando pro para playstation 5 de la marca nacon que bueno viene en dos colores la presentación en color negro que es la que tenemos aquí y también una presentación de color blanco tal como vino el mando original en estación 5 o el 2 el 6 que también es blanco ya pero aquí tenemos el de color negro podemos observar tiene ciertas cosas diferentes al dual sense age es el mando oficial de playstation este mando en particular tiene la licencia de playstation porque no es el público playstation que fabricó sony sino el de la marca nico pero tiene esa licencia lo cual le permite que se pueda utilizar tanto en playstation 5 y en esta ocasión también para la presión 4 y también se puede utilizar en la pc éste tiene total conectividad mediante habilidad bluetooth o también a través de un cable usb del lado izquierdo pues nos muestra algunas especificaciones dicen nay con los gamer primero escuchamos las solicitudes de innovación y mejora de nuestros productos de la comunidad y de los jugadores profesionales y aquí van a que dice el míster pin son jugador pro y asesor técnico bueno es uno de los que tiene que ver con el diseño de este mando un diseño y concepción sostenible y más responsable en el ecodiseño de producción con una huella de carbono reducida y un embalaje sin plástico aquí tiene algunas otras cosas más como bueno la reducción del co2 tiene un certificado de algo sobre el clima y aquí nos especifica claramente que tiene compatibilidad con la precisión 5 la precisión 4 y la pc compatibilidad con pc no probada ni respaldada por sony entertainment y bueno está diciendo que para pc pero bueno ahí también claramente nos dice que habría que hacer ciertas pruebas de pronto no es compatible con todos los juegos por otro lado bueno tenemos la personalización avanzada utilizando la app bueno y pueden escanear el código bueno desde la pc también la conectan y puedes hacer el cambio de las luces y otras cosas más no nos permite hacer la aplicación de ney con aquí podemos observar el contenido tiene el revolución 5 pro el estuche de almacenamiento la caja de la organización de accesorios vienen 2d pads 6 pesitas un micrófono externo en el cable usb c de 3 metros 6 cabezales de joystick 2 cóncavos y 2 convexos y el dongle usb que es lo que permite conectarse a través de bluetooth bien aquí están también el contenido y en la parte posterior pues dice vos your skills conectividad inalámbrica dual a el hall effect technology que es buena tecnología que ahora son mediante magnetismo dice adaptarte cualquier situación dentro del juego con la longitud de recorrido de latido adaptable cambia fácilmente de una configuración de pulsación larga a pulsación corta utilizando el sistema bloqueador de gatillos bueno ya lo hemos visto en otros mandos pero en el edge también tienes hoy que puedes el gatillo hacer que sea un recorrido corto o uno largo se elimina el problema del drift del joystick gracias a la tecnología hall effect el joystick siempre volverá a su posición inicial sin error de calibración la vida útil yo estoy es más del doble la nueva tecnología de los gatillos a que son mediante lo que es la magnetismo ya no hay ese desgaste bueno por lo menos aspiran a que no exista ese desgaste que vemos en los gatillos pero en los análogos normales que vienen en las palancas con las google sense normales en los mandos de fox vendían en la play 4 bueno esas drift ya no ya no se van a ver en estos mandos bueno aparentemente y aquí vemos la estructura del mando ya con sus partes y todo eso te explica los botones los botones de perfil los selector de perfil y otras opciones más pues tiene el botón de play 5.004 pcs ahora vamos a hacer el unboxing de este nuevo mando o la caja pues aquí nos viene una guía de inicio que es muy corta que te dice bueno como conectar y otras cosas más mediante la inalámbrica o el cable vienen aquí unos stickers unas pegatinas podemos parar en cualquier lado una laptop no sea en la consola bueno eso vienen aquí también los papeles seguridad precauciones etcétera garantías advertencias parte posterior miren cómo se ve la cajita y aquí viene ya el estuche un estuche que es durito y senai con un estuche de tela pero es bien bien durito como para que aguante alguna caída y eso el cierre tiene también aquí la nomenclatura de ney con el pensador ahí ahí está una con una y como lo quieran decir abrimos y lo primero que viene es un vamos un lienzo de tela microfibra nada más se les saben decir que dice revolución 5 pro es para limpiar nuestro mando wow esto no hay con vamos a poner nuestro play 5 wow se siente increíble es decir lo mismo que un mando de precisión 5 la diferencia es que los gatillos pues uno no no vienen simétricos y no vienen por acá al uno y otro por acá y la cruzeta está por acá panel táctil el votor de el botón de opción el botón de compartir el botón ps en el cargo vamos a ver entonces no se está descargado el botón de mute aquí viene para contra el audífono junto bien estos agarres no se te caiga los gatillos está increíble miren estos gatillos bueno vamos a ver aquí viene cuando los puertos el puerto usb se este es para cambiar de inalámbrico a cable está con cable vamos si ponemos aquí en inalámbrico así de guau aquí ha estado la fórmula se le cambiamos aquí de inalámbrico a cable y tenga para ver si se apagó chévere tiene el switch este aquí no sé por qué será debe estar en nada la cajita ese voto a la muestra parte superior y no aparece ese botoncito aquí bueno pero es un botoncito que tiene esto de aquí lo quito así como no sé no tengo ya sea este es el sensor infrarroja yo no un botón es un botón también los gatillos la parte de atrás me con aquí está lo de las si quieres que se ve así o si no lo bajas y se hace más al fondo los gatillos si quieres algo rápido grande aquí cuando le viene el espacio como es para poner las pesitas para que el mando es que es un poquito más unos cuantos gramos aquí está el botón de perfil aquí si es para 25 play 4 o pc este también creo que tiene que ver con lo que estos perfiles si no me equivoco hace selector de perfil avanzado o clásico estos mangos que son totalmente ergonómicos aquí viene el botón s 1 s 2 y este el s 3 s 4 aquí tiene un botón creo que es para subir y bajar el volumen el micrófono aquí está el símbolo de bluetooth y aquí el orificio donde conectamos nuestro audífono o también bueno el micrófono que se viene con micrófono diseñado por naycon está guapísimo el mando está muy bonito ya lo vamos a probar bien vamos a ver qué más trae bien el cable usb de 3 metros que es este cable les recomiendo que lo cuiden porque aunque sí creo que lo pueden reemplazar con otros cables vamos a ver las montas son similares del cable que yo uso sí creo que entra sí 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 se puede una prueba de una vez sí 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 ahí está incluso comienza a cargar y está cargando el mando ajá está cargando la luz más o menos como se ve la batería cuando cargan el play si está ya a cable de 3 metros y posee y viene en la cajita de los accesorios cual también viene aquí el usb el dongle que es el que nos va a permitir conectar el bueno el mando pro a la playstation 5 a la play 4 a la pc aplazamos aquí bueno cuando esté conectado pues el usb aquí va a prender el foquito led a estrellar que está conectado y cuando se sincronice pues se queda prendido me imagino que es así y aquí están los accesorios a ver accesorios vamos a abrirlo bonito aquí está como grabada está como grabada las letras aquí en la maledita viene la crucecita que estaba acá esto me llama la atención el micrófono es un micrófono externo que le llaman se lo coloca aquí eso es cuando quieras hablar pues sin necesidad de audífono pero si quieres usar audífono con micrófono los conectas aquí normalmente ahí está más tenemos por aquí esta cruceta ah bueno los ney como no sé si lo habrán visto anteriormente se puede cambiar todo y le sacamos esto de aquí como este y le ponemos la crucecita que es la clásica tiene a ver ahí se ve chévere que esto se puede cambiar tiene estos joystick que se pueden adaptar son altos y estos son más bajos vamos a cambiar los cambios y se saca y se ponen los de aquí tiene así mismo tiene un ladito para ponerlo si quieres más alto lo pones así quieres más bajo pones pones este de aquí lo puse al revés lo puse al revés está la palabra ney con el revés ahí está y lo he puesto al revés ahí va ahí en el ney con lo que se puede hacer con esto y los pesitos pues son los que vienen hace con esto ok los pesitos vienen en la parte de acá y hay pesos de aquí por ejemplo dice 16 gramos lo coge y lo pones aquí pones aquí y tienes 16 gramos más pesado o sea por alguno que le guste más peso no sé y 16 gramos esto de aquí es para ponerle como sería si quieres que esto de aquí sea más alto lo pones ahí bien esto de aquí también si así es algo así es es que sea más alto o más grueso o sea que esto de aquí varíe el roce ahí si no este que es más finito pones ahí ya cambia o sea te da un límite ahí también si en esto recorre un poquito más ya si quieres más precisión pues tú le pones el más grueso y ahí si ya no 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 se mueve tanto no ese movimiento es más corto para eso sirven estos estas cositas aquí son accesorios bueno si quieres verte más pro pues puedes utilizar esos accesorios pero yo siempre digo que bueno que es bueno es bueno así sea un mando sencillo va a poder jugar y va a entretenerse más que todo no necesito un mando propio bueno los que ya quieran utilizar nuevas tecnologías pues ahí está pueden utilizarlo con este mando pro y dejémoslo dejémoslo casi como estaba a ver este de aquí este es uno y este es el otro si como estoy confundiendo de las en este es uno este viene aquí ahí están los accesorios sacamos la crucita la crucita esta y ponemos la que viene originalmente ahí y ya está está muy bonita vamos a probarlo con la play 5 vamos a probarlo bueno un poquito la diferencia de los análogos y los botones no están designados todavía entonces hay que buscarle una designación no está estoy acostumbrado al gatillo acá perdón al análogo acá me hace un poquito raro estar acostumbrado a a jugar con el edge y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!